Porque eso, o sea, los juegos, resumiendo, no son justamente más que pequeños sistemas y cada regla que está dentro de él es una decisión que tomó el diseñador. De la misma manera que en el encuadre cinematográfico se deja algo dentro y lo que no está dentro está fuera y no existe, en un juego, cuando uno simula, no tiene más remedio que elegir ciertos comportamientos, ciertas reglas y dejar otras fuera. Otra de las maneras en la cual los videojuegos tradicionales permiten incentivar una discusión crítica, no es solamente en el diseño, sino también en los comentarios. Muchas veces se critica, ah, los videojuegos aíslan a la gente, que es lo mismo que se decía el Quijote hace 400 años, aíslan a los jugadores, pero en realidad lo que no se ve es que muchas veces, si bien se juega solo, luego en el colegio, en la escuela, los chicos comentan, hablan, critican y también lo hacen en internet. Esto es la página de Wikipedia de un juego que desarrollamos en mi estudio hace dos años, que jugaron 15 millones de niños. Es mucha responsabilidad tener 15 millones de niños que si hay un problema en el juego te van a odiar por toda la vida. Imagínense la presión. Y a nosotros nos sucedió una cosa muy interesante. Es un proyecto en el cual trabajamos dos años. Teníamos un documento que detallaba todos los detalles del juego. Y tenía un colaborador que se encargaba nada más que de eso. A la tercera semana la página de Wikipedia estaba mejor que nuestro propio documento. Y empezamos a usar esto como referencia. Era tan exacto lo que hacían los niños, sin que nadie les dijera nada, o sea que espontáneamente se pusieron a hacer la página, que a los 15 minutos que el juego estaba en el aire, ya empezaban a modificarlo, escribían mejor que nosotros en inglés. Y mi colega me dijo, me he quedado sin trabajo. Y digo, sí, échale la culpa a los niños. Y lo interesante es que si bien este era un juego basado en un programa de televisión en el cual no se lidiaba con problemas ni políticos ni sociales, igual ya los niños empezaban a... Detrás de Wikipedia hay a veces grandes debates sobre, bueno, es válido poner esto, qué estándares hay que utilizar. Empezaban también a ver el juego de una manera, por lo menos su participación de una manera más crítica. Para terminar les cuento que, bueno, yo vengo de Uruguay, en Uruguay es uno de los pocos países que se ha implementado el proyecto de un laptop por niño. Y una de las cosas interesantes que ha sucedido también ahí es que se cumplió... Los gringos tienen un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Y básicamente lo que pasó fue que la profecía de Paulo Freire de que el estudiante sabe más que el profesor se cumplió y los maestros se querían matar, porque los niños saben más de ordenadores que la maestra. Y eso que es muy hippie, que es muy bueno para ligar con estudiantes de magisterio, digo, la ideología detrás de la pedagogía del oprimido, en la práctica se sacaron los pelos. O sea, los maestros y las maestras decían, no, pero ustedes me tienen que hacer caso a mí. Y los niños se levantaban del asiento y iban a explicarle cómo hacer a sus colegas, cómo modificar, además con proyectos muy interesantes, como por ejemplo, bajar una foto porno y poner la cabeza del maestro en la foto y aprendían Photoshop y hackear. Y bueno, un caos escolar. Y todo eso que sonaba tan utópico, tan lindo en la revolución en los libros, en la práctica, créanme, que fue un desastre y muchos de los maestros, no sé si ya quieren jubilarse los 30 años, pero están en eso. O sea que es divertido, es bueno, pero hay que tener cuidado. Bueno, para terminar, quería terminar con una cita de Sherry Turkle, que es otra investigadora del MIT, que es una psicoanalista y tiene un libro excelente que está traducido en español, se llama La vida en la pantalla, que escribió hace unos 10 años. Y ella justamente lo que dice es, hablando de las simulaciones y del juego, habla sobre el miedo que la gente tiene a la simulación. Es un miedo que viene de jugar con fuego. Jugar con temas complicados, con temas delicados, es algo que nuestra cultura es un tabú. Los japoneses no lo tienen, por ejemplo. Los japoneses para ellos, simular vida, es una cosa... Los robots occidentales siempre son malos, matan, rompen todo. Los robots japoneses siempre son buenos, ayudan a las viejitas a cruzar la calle, son simpáticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión más animista y más integrada a la simulación, a la vida artificial. ¿Por qué? Porque viven en un país que es muy pequeñito y no tiene más remedio que construirse, como los jardines japoneses, construirse pequeños mundos interactivos en los cuales poder vivir. Y esos pequeños mundos están cargados de ideología. Y desde el momento que nos alfabetizamos en cómo funcionan los juegos, podemos empezar a cuestionarlos y podemos empezar a hacer nuestros propios juegos. Y haciendo nuestros propios juegos, entendemos también, no solo jugando, sino diseñando la cabeza de los demás y la cabeza del mundo en el cual vivimos. Muchas gracias. Ahí está mi blog, que ahora empecé a bloguear en castellano, los últimos ocho años lo hice en inglés. Y pueden encontrar mi correo electrónico y links a los juegos. El correo electrónico puede enviar mail, nunca contesto, pero pueden intentarlo. Y bueno, muchas gracias.